Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a caminar esta ruta de aquí, de las heroínas y San Martín hacia el Cristo. ¡Vamos! El sector este de las heroínas, que va hasta las faldas del Cristo, hasta las faldas del Cerro San Pedro. Exactamente, el plan es ir hasta el teleférico. Este es la calle Lanza. El día que estoy grabando este video, sábado 4 de junio del 2022, las 12 y media de la tarde. A esta horita, como les dije, calorcito en Cochabamba, calor, calor. A partir de las 4, 4 y media ya empieza a sentirse el frío y en la noche ya está haciendo frío. Todo este mes de junio es el más frío y parte de julio también, hasta mediados. Este es un cine, centro comercial, de los más nuevos en Cochabamba. Este es un cine, centro comercial, de los más nuevos en Cochabamba. Este es un cine, centro comercial, de los más nuevos en Cochabamba. Esta es la calle 16 de julio. Almuerzo familiar 12 bolivianos. Alitas a la barbacoa, cabañitas de pollo. ¿Interesa? Buen precio, ¿no? 12 bolivianos, que sería menos de 2 dólares. Y tienes un almuerzo completo. Como les dije, para mí esta es la avenida más importante del centro de la ciudad, Nero Inés. Obviamente hay otras, pero esta es muy importante. Y también, si es que vas a estar en el centro, vienes de otra ciudad, y te gusta caminar, y puedes caminar, y quieres ir al Cristo, subir al teleférico. Tienes que seguir esta ruta que le estoy haciendo. Avenida Oquendo. Creo que es la avenida más ancha de la ciudad. Polos al espiedo. Miren que hay por aquí. Colonial Table Dance Karaoke Show. Cinco estrellas. Hay muchos restaurantes que ofrecen el almuerzo completo. Hay muchos que son buenos, buen precio, buena calidad, buen sabor, buena atención. Y ya estamos cerca del Cristo. Miren esta parte muy bonita. Miren las jardines. Las aceras. Como les dije, las aceras es un tema de nunca acabar. Esta semana salió una noticia, que la compartí en mi página de Facebook, que hablaba de las aceras. Del mal estado de las aceras. Y más que todo, para las personas no videntes. Dicen que muchas personas no videntes tienen que bajarse a la calle para poder caminar bien, porque corren el riesgo de tropezarse, caerse. Pero es un tema muy complicado de las aceras. Y como les he dicho, pensando, tratando de resolver, buscar una solución. Es muy difícil. Porque de fondo está la parte económica, la situación económica de la ciudad, del país. Y es el reflejo. Y es el reflejo. A mi derecha, el Templo San Pedro. Templo Católico. Les voy a mostrar un poquito. Bueno, es el templo muy conocido como el Templo San Pedro, pero el Templo Nuestra Señora de Fátima. Templo Católico. Sé que a mucha gente le ha gustado este sector de caminatas. Y va a continuar este sector. Y también lo voy a hacer más turístico. Quiero mostrarles las provincias. Me alegra que muchas personas que están fuera de Bolivia puedan ver los videos. Y cómo está su cochabamba, los cochabambinos que están en otros países. Creo que el cochabambino es el más migrante de Bolivia. Dicen que hay un cochabambino hasta en la luna, ¿no? Pero me gustaría que comenten de qué lugar me ven. Porque sé que hay cochabambinos bolivianos en muchas partes del mundo. Amigos, el canal está oficialmente monetizado. Hay una opción abajo del video por el título. Que es un supergracias. Si gustas me apoyas con lo que puedas. Voy a estar muy agradecido. Y pues llegamos al destino final. Que es este parque donde está la subida al teleférico. Relativamente cerca, ¿no? Y llegué muy rápido del sector donde inicié la caminata. ¿Se acuerdan que tengo un video aquí? Y aquí es donde inicia el corso. A ver, este parquecito creo que está un poco descuidado. Les voy a mostrar por dónde se sube al teleférico. Ahí termina la avenida de heroínas. ¡Suscríbete al canal! $6.50 de subida, $6.50 de bajada. Más o menos un dólar por subida, un dólar por bajada. Pues amigos, este fue un video más. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides apoyarme con tu like, con tu suscripción. Si aún no lo estás. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!